Es viernes, ¡es viernes! Pero toca el exite del Big Bang. Equipos, ya pero espérate, jugamos un hombre contra mujeres. ¡Ah, yo ni un capó jugué! ¿Qué más fome? Pero una mujer contra un hombre. Ya, eso, voy a llevarte todo contra la Dani, que quizá no va a querer. Ya, tu ponte atrás. ¡Pero no, pero es justo! Chicas, enfila para atrás. Sin botes. No, yo voy a la barra, yo voy a la barra. Ya pero espérate, voy a decir una sola cosa... Vamos a cambiar el juego. Adentro no hay, no están los líquidos, ¿ok? Pero dices que hay que ponerlo. Si yo la acierto, va a dentro con ese líquido. Es una cantidad mesurada y ubicada. ¡Qué miedo! Te toca. ¿Tiene que ser con boca o sin boca? ¡Sin boca! Te recomiendo esto. ¡Cero a cero! ¡Vamos! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Está pegado. ¿Qué es? ¡Mosca! Aquí va Pollito. Como dice el dicho, ¿qué le hace el agua al pez? Pago mi penitencia. Estuviste practicando. ¡Soy seca! ¡Ahí está pollito! Está ahí suavecito. ¿Ya? ¿A quién le toca? ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Tienes que sacarle a ella? Él dice, ¿a quién le toca para no tomárselo? ¡No, verdad! ¿Me toca? ¿O no? Mira. Yo quiero cuel de mono. ¿Qué pague? ¡Dale, dale! Estiro el brazo. ¿Cacháis? Estiro el brazo. Cojo el codo. A la salud de todos. Me tomo todo. ¡Buena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Me lo como todo! ¡Risón! ¡Ja! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Tres! ¡A la tele! ¡Me toca a mí! ¡Ah! ¡Ay! Y la última. ¿Y qué hacemos? ¿Lo eliminamos? ¿Por mal? Oiga, si no... Cambio. Dos nuevos. Me tengo que saber. ¿Cómo? No sé. No, pero si Pedro no tiró, sí. Sí, 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 sí. ¡Aquí a alguien tome! ¡Ponte! ¡No, tome, tome! Se van eliminando. ¡Pero, no sé qué, tome ya! Ya, Flavia, demuéstrale quién eres. ¡Demuéstrale tus habilidades! ¡Vamos, Flavia! ¡Gánate un copete! Casi, casi, que no fue. No sé si quiero perder. Tengo una C. ¡Vamos, mi boca! ¡Vamos, mi boca! ¡Vamos! ¡Vamos, mi boca! ¡Vamos, mi boca! ¡Vamos, mi boca! ¡Vamos, mi boca! Está muy grande la mesa, encuentro yo. Sí, amigos, sí. ¡Ya, Flavia! ¿Por qué no hacemos reguetos? Me tienes que me quieren perjudicar. No, no, no. Mira, la suerte a la Flavia. ¡Viste que te dice! ¡Ey! 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 Toma dos... ¿Dobles? ¡evil Ron Doble! ¡Ey! 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 ¡Ey ! ¡Ey! 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 Ya iba a desoveciar. Es que yo r gifted, yo estaba jugando en Huldo! ¡Pápalo! 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 Yo creo que no deberían prestar ropa, si son dos. Oye, dices que los vuelos combinarán. Sí, deberían sacársela, es verdad. El que gana toma, el que le emboca toma. Le costó un poco, ¿eh? Sí, un poco que vuelve. Es viernes, es viernes, es viernes. Pero, ¿sabes qué? Estás muy curada. Vamos, vamos. ¿Tú creaste que nosotros nos quedamos en un lado y la chica ya nos quedamos en un lado? Ya, 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 ya. Ya que hay seis y allá hay cinco, compadre. Cambiamos de lado. No, pero no es justo. Porque, joven, jefe. Ya va. Eh, me toca a mí, me toca a mí tirar. Me toca a mí tirar. Me toca a mí tirar. Flavia, le toca a la Flavia. Ay, carne. Para que esta pelota. Como que esta pelota. Me toca la pelota. Toma. Me muero de C, Pedro. La Flavia tocó. Me muero de C, Pedro. Un roncito. Un roncito. A mi. Tengo C, Pedro. Vamos. La Flavia vaga. La Flavia vaga. Le tiro el brazo. Le tiro el brazo y me lo tomo todo. Lo resumió. Lo resumió. Lo resumió. Lo mismo decía Esperanza Gómez. De nuevo yo. Uy, casi. Dani. La divina. Pedro, Pedro. Vamos, vamos. Pedro con Dani. Dice... ¿Quién pasa? Vodquita. ¡Pedro! Tengo C, Pedro. ¿Quién era? ¿Aquí lo toca? No. ¿Por qué para mí? Porque... Sí. ¿Aquí lo toca? Tengo C, tío. Tengo C, tío. Acá hay otra cosa. No, ya. No, ya. ¡Eh! 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 ¡VIDOLA! 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 Ya, yo ahora, Flavia, toma. Yo represento a Mardor. Sí... Y acá hay algo, el humano de Mardor pega. ¿Ay esto te se Monza? ¡PEGA! ¿Aca o aca? Pégala, pégala Te la apaga Siéntese, siéntese Y a la frana está ¡Vamos Pollo! ¡Vamos Pollo! ¡Tú puedes! Le toca al humano ¡Tú puedes! ¡Para el humano! ¿Eh? ¿El humano? ¡Choy, Choy! ¿Quieres tomar? ¿Qué te agite? ¡No! ¡Vamos a echarle un baby! ¿Qué me ha dicho? ¡Cacha! ¡El humano quiere un baby! Me faltó una pelotita Oye, ¿pagó de verdad? ¡Pagó el humano! ¡Pagó! Perdón, perdón, perdón ¿Y el humano ha traído algo? ¡Burdo, ¿qué lo ha traído? ¡Ay, yo quiero! ¡No puedes hablar! ¡Ay, yo quiero darme! ¡No puedes hablar! ¡No puedes hablar! ¡No puedes hablar! ¡No puedes hablar! ¡Qué rico! ¿Qué le está pasando al humano, Murdo? ¡Gracias, Murdo, por ser tal! ¡Murdo, pero di algo, por favor! ¡Gracias! Pero, explíqueme, Murdo, ¿qué le está pasando al humano, por favor? ¡Ay, no! ¡Me queda una! ¿Qué? Necesitamos comida para pasar esto Murdo, ¿qué ocurre? ¡Sí! ¿Qué ocurre con un humano, Murdo? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Mira la, no! ¡Ah! ¡Mi garganta! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, ah, al humano! ¡Ah, ah, al humano! ¡Ah, no! ¡Ya te la hago! ¡Mamá Juana para el humano! ¡No! ¡Pues si duele por Flavia! ¡Pero al humano le duele! ¡Pero se lo cuida el humano! ¿Quién no ha tomado nada? ¡No! ¿Has tomado? ¡Tú! ¡Tú! Seguiría grisa con el humano ¡Eeeeh! Por favor Flavia ponte ahí Pero si ya me tomé un poco Flavia ponte Flavia ponte Flavia ponte Flavia ponte Flavia ponte ¡Es mal! El que le toca a la Dani se lo tomó las fran ¡Wooow! ¡Noooooo! ¡No! Estas vacías ¡Mata a los bichos! ¡Mama Juana! ¡Mama! Ayer salió un tweet Dijo... Dijiste, oye, qué raja dijiste en Twitter. Qué loca, a él quiere verte. ¿Viste la cuesta? ¿Le cuesta mucho? ¿Es viernes? Ahora sí. Oye, esquizoide, ¿qué le diste al humano? Oye, si nos estamos al aire. ¿Qué entero si nos estamos al aire? ¿Yo? ¡Ah, Flavia! ¿Qué te tocó, Flavia? A mí me toca. ¿Sabes qué te tocó ahí? Fue la Flavia, la Flavia gana. ¿Vamos Juana? ¿Qué te tocó, Flavia? ¿No te tocó agua? ¿Cómo que te tocó? ¡Ah, no, mamá Juana! ¡Mamá Juana me lees! ¡Lavia! 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 ¡Mamá! Compadre, ¿quién está recién? Vengate, vengate. ¿Quién tiene gripe? Nadie. ¿Quién está enfermo? Yo. Nadie ahora. ¿Quién? 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 Hoy me tomé los brazos. Recuerda, Flavia te enseñé. ¿Quién está? Por favor. Ay, no me gusta. ¿Quién está? ¿Quién está? ¡De una! ¡De una! ¿Se acuerda que este es mamá Juana? Este es el cantor de mierda. ¿Y viene de República Americana? ¿Estamos listos, no? Sí, señor. ¡Vamos! ¿Oye? ¿Solo digo o no solo digo? ¡Es afroiciaco! ¡Es afroiciaco! ¡Venga, te pongo! ¡Este es por lo humano! ¡Es afroiciaco! ¡Bueno, palma el cuaco! ¡Venga! ¡Me faltan una! ¡Fuerte! Ok, oye. Si usted quiere pasar con un grupo de amigos en un momento increíble, ¡Viva el Pong! Ahí está, www.facebook.com ¡Viva el Pong Chile! Ya lo saben entonces, para pasar un momento increíble con amigos así, 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 a apagachar. ¡Oh, estamos remales con la tontería! Ya lo saben entonces, pasen un buen momento. Ahí está el dato, este es un juego entretenido. Y Kike y Lorioso... ¡Triple! 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 ¡A morir! ¡A saludar! ¡Triple! ¡Bum! ¡Ya salió! ¡Eeeeh! ¡Yo! ¡Ey! ¡Sabía! ¡No he lanzado! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Qué ganó! ¡Cerveza! 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 ¡Marullo! ¡Marullo eso! ¡A ver, a ver! ¡Me estáis cayendo! ¡Oiga! 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 ¡No he chustado la otra parte! ¡No he chustado! ¡No he chustado! ¡No he chustado! ¡Ay! ¡Qué venido! ¡Triple! ¡Cerveza! ¡Tres! ¡Vote! ¡Tago! ¡Ahí viene! ¡A seco! ¡No he chustado! ¡Shhh! ¡A seco! ¡A seco! ¡A seco! ¡A seco! ¡A seco! ¡Último gol vale todo! ¡Ya! ¡Último gol vale todo! ¡No! ¡Yo dije triple! ¡Triple toman los tres! ¡Tení que tomar! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Ey! Escucha, hidratarse es importante para el refrio! ¡Tómate la chela! ¡Esa! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo toques! Silencio, quiero hablar con Murdo. ¡No lo toques! ¡Él fue criado por evangélicos! ¡No! Quiero hablar con Murdo. Murdo, fuera de broma. ¿Qué? ¿Quién es más responsable? ¿Quién cuida a quién? ¿Murdo al humano o el humano Murdo? Yo lo cuido a él porque el pobrecito no sabe tomar después, va a estar cuidado. ¿Y qué hace cuando está bajo la influencia del alcohol? ¡Empieza a tocar hombres! ¡Se pone tierno! ¿Ya? ¿Y qué otras cosas has visto tú que hace? Bueno, la verdad que no te lo puedo contar acá, pero es bastante cochino. Pero ponte tú, sería divertido que contara chistes. Porque ayer como no vino, no participó en el festival de chistes fome. ¡Verdad! ¿Te cuento uno que contamos ayer? ¡Ya, ve! Pero pollo, antes de contarlo, ¿por qué no se tomó el...? ¡No le susto y se tomó el bastantito! ¡Pollo! 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 ¡Se está haciendo loco! ¿Te conocías el chiste ese que contamos ayer o no? ¡No! ¡Pero si no estaba acá, po! Por eso pensé que había visto el programa Volte por YouTube. ¡No pude! Porque por eso yo le traje unos alfajones de pica de Iquique. ¡Saludos pa' Iquique! ¿Alfajones qué? ¡De pica! ¡Evolvadísimos! ¡Evolvadísimos! Escúchame, te voy a contar un chiste. ¡Dale, dale! Resulta que... ¿Cómo? ¿Tengo que ir a una pausa comercial? Ya, nos vamos a la pausa comercial. ¡Tengo que ir a la pausa! ¡Ah, lo conté en la pausa! ¡Ya, os voy yo! Ahí contamos a ese... Oye, está lloviendo y está colgando la ropa afuera. ¿Cachai? Y dice, ¿por qué no me la metí? ¡Ya! Dice, oye... La mujer... No, ya, vamos a la pausa. ¡No, ya, vamos a la pausa. ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya!